He tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor Y de pronto tú apareces Enredándote en mi mente ¿Será realidad o quizás una ilusión? Corazón apasionado que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado que me guía cada día Que contiene el latido, el amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti No doy crédito que ya vas a salir Que hoy no me voy a ir sola de aquí Triste y con el corazón roto por dejarte aquí con estos locos Madre, si vieras a inteligentes que son la mayoría de estos A los que tú les llamas locos Pero a mí entonces no me importa Me importas tú Y saber que hoy te vas conmigo me llena de dicha Tanta que no sé cómo expresar Arguello tiene razón No puedo anteponer mis celos, mi envidia por el bienestar de Patricia Lo que voy a hacer es por el bien de ella Aunque para mí sea lo peor Estoy lleno de ansias por regresar a la casa, madre En media hora estamos allá, mi amor Estoy lleno de planes Planes fantásticos Pero no me gusta escucharte decir eso Tienes que tener un comportamiento ejemplar Porque en este lugar te van a estar cuidando Y si no, te vuelven encerrado Yo voy No te voy ¿Qué tal, señora? ¿Me permitiría hablar un momento con Patricia? ¿Cómo está, doctor? Pues déjame ver si Patricia quiere Porque estaba muy cansada Y quería tomar una siesta Señora, por favor Lo que tengo que decirle es muy importante Es una cuestión vital para ella No te preocupes, madre Esta vez voy a actuar con mucha cautela Sin levantar sospechas Aquí creen que ya estoy curado Pero a lo mejor estoy más loco que nunca Mis enemigos se tienen que cuidar de mí Ahora más que nunca se tienen que cuidar de mí Hola, Patricia Tengo algo muy importante que decirte Bueno, si me permiten Me voy para que puedan hablar a gusto No, 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 señora Por favor, no se vaya Lo que vengo a decirle a Patricia También le interesa mucho a usted Y le prometo que no le voy a quitar mucho tiempo Ayer visité una gran eminencia En el terreno de la cirugía plástica Y está muy interesado En hacerse cargo del asunto de Patricia ¿Sabes qué? El juez que está encargado del caso Me dio algunos días de descanso En base al experimento médico que le presento ¡Ay, qué bueno! Porque todo está saliendo a la perfección Ahora sí voy a comenzar a dar recurso A todos esos asuntos que dije Tú no puedes dejar de tomar el medicamento Es buenísimo, mi amor Mira, ya eres el de siempre ¡Ay! Sí, mamá Ya, ya, ya Que me siento mejor que nunca Es ese Marcos Fuerte, inteligente Que eras antes Antes de Patricia Campos Mirán ¿De verdad? Eso sí que es una buena noticia ¿No es así, Patricia? Abuela, la verdad es que a mí La verdad me dio muchas esperanzas De que pueda arreglar la cicatriz de Patricia ¿Ya me escuchaste? Yo tenía razón Dice que en esta época Casi cualquier cicatriz puede ser borrada Sin dejar ninguna marca Ya lo ves No todo está perdido, mi amor Ya tenemos un rayo de esperanza No tiene que decirme nada más Todo está en mi contra, ¿verdad? Bueno, no No me asombra entonces Que hoy mismo me trasladen a la casa Me dijo el doctor Que es muy importante que vea a Patricia Así para que pueda hacer una valoración adecuada del caso Ya que tiene que revisar la herida personalmente ¿Y cuándo podemos llevar a mi nieta con ese especialista? Es por eso que vengo tan apurado, señora Tenemos cita con él esta misma tarde Sé que no debí tomarme la libertad, pero... No, Álvaro, está muy bien ¿Verdad, Patricia? ¿Qué pasa, hijita? ¿No te emociona la idea de ver ese doctor? Es que prefiero no llenarme de esperanzas, abuela No quisiera tener que sufrir una desilusión Porque entonces sí preferiría morirme Ve Tu silencio me está demostrando que tengo razón ¿A qué hora me van a llevar a la cárcel? Mi silencio solo demuestra mi asombro A lo mucho que te ha cambiado el encierro en estos días, Virginia ¿Y lo que falta? Si algún día salgo de esta cárcel No va a quedar nada de esa Virginia que va ahora para allá No, Virginia Tú no vas a ninguna cárcel Conseguí que te concedan la libertad bajo fianza Entonces Patricia y Armando Marcán son separados Así es, Marcos Y ya tienen un tiempo así ¿Quién iba a decir que iba a ser tan sencillo separarlos? Patricia no quiere verlo Y mientras siga desfigurada Siendo el monstruo que es ahora... Patricia no es como un monstruo, ¿entiendes? No, no tienes por qué enojarte, mi amor Gracias a eso van a seguir separados mucho tiempo más Me voy a encargar de que de ahora en adelante estén separados Para siempre ¿Es verdad? ¿No me estás engañando? Claro que no El juez te concedió la libertad bajo fianza Gracias a Dios Hoy he perdido las esperanzas de que esto sucediera Ya lo ves Gracias Lo logramos Obviamente el juicio en tu contra sigue Pero al menos durante el proceso vas a poder regresar a tu casa Ay, Leticia, gracias No sé, no sé cómo agradecértelo Te has convertido en la salvadora de mi familia Y siento que todas estamos en deuda contigo Ay, gracias Gracias Cuidado con lo que piensas hacer, Marcos Mucho cuidado ¿Qué estás hablando, madre? De que no quiero que hagas nada Que ponga en peligro tu libertad, mi amor Yo no soportaría verte otra vez encerrado en ese manicomio Pues muy pronto vas a tener que haberme encerrado en la cárcel El juez no te puede juzgar por lo que hiciste Estando fuera de tus cabales Pero mi manicomio es otra cosa, Marcos Si regresas allá es porque estás loco de nuevo Mientras tenga mis medicinas voy a estar bien, madre Ahora puedo controlar hasta la mayor de las locuras de mi vida Patricia Campos Miranda A pesar de que el doctor Álvaro dice que este cirujano plástico es una eminencia y no sé qué Pues Patricia está bien nerviosa y yo también Pero no es para menos, abuela Ella poco a poco se ha resignado, ha tratado de hacer las cosas bien Si ahora le dan esperanza, si le fallan, pues te puedes imaginar Bueno, a ver, Marilita, no podemos pensar así, por Dios Tenemos que ser optimistas Pensar que ese doctor le va a regresar el mismo rostro de siempre a Patricia, ¿no? Sí, lo que necesitamos ahora es un milagro Voy a hacerle la novena a la Virgencita de Guadalupe para que nos conceda el milagrito Y yo voy a rezar cinco rosarios más para reforzarlo Bueno, en eso tienen razón, señora, ¿eh? Para todas las cosas que han pasado en esta casa, lo que necesitamos es un verdadero milagro Pues sí, esperamos que ese milagro lo realice el doctor Ahora todo está en sus manos Claro Ya estoy lista, abuela Ay, qué bueno, mi amor Doctor, nunca tendremos con qué pagarle todo lo que hace por mi nieta y por nosotros La suerte de Patricia depende de usted ¿Qué es lo que está sucediendo? De nuevo ese imbécil de Álvaro que no deja de perseguir a Patricia, ni a Sol, ni a Sombra Ahora me va a escuchar Quiero pedirles a todos su apoyo incondicional para Patricia Hoy, hoy vamos a tener la primera entrevista con el cirujano plástico Y hoy mismo vamos a saber si va a ser la misma de antes Patricia confía en Álvaro hasta para que él sea quien la lleve a ver el cirujano plástico Mientras que a mí, ni siquiera me permite acercármela Y también quiero hacer notar la valentía de Patricia Que a pesar del dolor que le embarga, no se rinde y sigue luchando por volver a tener ese rostro Tan parecido al de su mamá, que tanto extraña Pero no, 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 no estemos tristes Hoy menos que nunca Porque seguramente vamos a recuperar a nuestra Patricia Yo les agradezco mucho su apoyo a todos La verdad es que lo necesito Tengo miedo, abuela No, mi amor Pero señorita Patricia no tiene por qué tener miedo Va con el mejor cirujano plástico del país Muy pronto va a estar con nosotros muy bien, va a ver Patricia, hija, ten confianza Ponte en las manos de Dios Y estoy segura que él va a ser lo máximo para ti Marianita, gracias Es que la verdad es que desde que sucedió todo esto me siento muy mal Me duele haber visto partir el amor Ay, hijita, por favor, ya no te pongas así Vas a necesitar toda tu valentía para ver al doctor Bueno, Patricia, ya es hora de irnos Un momento, yo voy a ir con ustedes No, no puedo dejar a mi nieta sola en un momento tan importante Señora, no creo que sea necesario Es solamente una valoración No importa, yo voy a ir de todas maneras Si no, me voy a volver loca de los nervios A ver, Domingo Señora Por mi bolsa, por favor Cómo no, de volada Ya no hay nada que hacer Me la ganó el doctorcito Hijo, ¿por qué te pones así? Deberías ir a despedir a Patricia Ella te necesita, tiene tanto miedo Lo dudo, mamá Ahora tiene a Álvaro para que le cure su miedo El doctor Milagros, ¿no? Pues todos esperamos que realmente sea el doctor Milagros Tú deberías hacer lo mismo Porque eso significaría que la señorita Patricia Volvería a ser la misma de siempre Hermosa y segura de sí misma ¿Qué no es eso lo que quieres, Armando? Ya estoy hasta el gorro de tener que estar escondida Claro, tú estás muy tranquilo Porque eso es mil veces mejor que la cárcel Pero yo Tú también vas a estar muy pronto en la cárcel Si no te calmas Todo ha salido a la perfección Tal cual lo planeaste Cuestión de tener un poco de paciencia Dejar que las cosas se enfríen Es que este condenado lugar es como una maldita cárcel Siento que me ahogo aquí adentro Tienes razón Este lugar es horrible Pero piénsalo Es únicamente temporal Mientras que la cárcel es por muchos, muchos años Una vez que hayas acabado con tus enemigos Te vas a poder ir al extranjero ¡Marcos! ¡Marcos desapareció! Dime, Armando ¿Tú quieres que la señorita Patricia vuelva a ser la misma de antes? Pues sí, mamá Claro que eso es lo que quiero Pero es que me duele mucho ver que sin haberle hecho nada Estoy perdiendo a Patricia para siempre Ya deja de decir eso Tú sigues aquí, Patricia también Sí, el doctor Álvaro también Sí, pero al doctor Álvaro no lo ama Y a ti sí Mamá, ella me dijo Ay, ya el dolor le hace decir muchas cosas, Armando Tú tienes que saber esperar Amar es aprender a esperar Los tiempos correctos de tu ser amado Es algo que no quieres aceptar Es que yo ya no puedo más Claro que puedes Además no te queda de otra O esperas que la señorita Patricia se mejore O vas a ser tú mismo con tu dolor y desesperación Que le pongas en charola de plata al doctor Álvaro A Patricia Ay, no lo puedo creer Lo logré Domingo, lo logré Estoy libre Estoy aquí en la generala de nuevo con ustedes Sí, Dios nos hizo un milagro, señorita Virginia Qué bueno Me siento tan contento de verla aquí de nuevo en la casa Licenciada, muchas gracias, ¿eh? Usted nos trajo una gran alegría a este hogar Gracias, Domingo Yo soy la primera que celebro la libertad de Virginia Ahora sí me perdonan, tengo algunas cosas que hacer Hasta luego Gracias, gracias Dios te bendiga Domingo, ¿dónde está la abuela? Quiero verla, ¿dónde están todos? Este... Ella salió, salieron todos Pero no importa, cuando vuelvan se van a poner muy contentos De verte de nuevo aquí, Vicky Qué bueno que estás aquí Qué alegría Ay, gracias a Dios, Domingo ¿Y? Marco salió hoy del manicomio Yo lo llevé a la casa y estaba muy bien Pero de pronto desapareció y no sé a dónde pudo haber ido ¿Cómo se te pudo haber ido un loco peligroso? ¿Cómo lo dejaste solo? ¿Eres estúpido o qué? Es que le fui a preparar un pastel porque le gusta mucho Y cuando lo busqué en la sala ya no estaba No se preocupen Si estuvo tanto tiempo encerrado No sé, tal vez fue al bar a tomar unas cervezas No, Bruno Marcos no es de ese tipo de personas Si en ese caso espero que se vuelvan a comer de mate Les disparé a todos nuestros enemigos Claro, para que nos ahorren trabajo ¿Sientes algún dolor, sensación? Cuando presiona la cortada Sí, doctor Bueno Dígame, doctor ¿Puedo ser operada? ¿Voy a hacer la misma de antes? No se burlen Que esto es muy serio Bueno, ya, ya, ya No te molestes, mujer Es únicamente un sueño Un sueño que nos haría muchísimo bien a todos Así podríamos salir del país Y no seguir escondidos aquí Cuartos de aburrimiento Edora Edora Yo no quiero ver a mi hijo otra vez encerrado en el manicomio ¿No te importa lo que le pueda pasar? Sinceramente, Ramona Creo que Marcos está más seguro en el manicomio Por lo menos ahí no se pierde Tú no tienes corazón Ni siquiera para tus cómplices Que te han sido fieles como mi hijo y yo Yo voy a ir a buscarlo sola Ramona, ¿qué pasa a esta mujer? No le hagas caso, Bruno Ramona es muy melodramática Todavía no ha entendido que su hijo Dentro o fuera del manicomio No es más que un pobre de mente imbécil ¿Qué te pasa, tía? ¿Por qué estás tan enojada? Estoy preocupada por nuestro futuro, Clemencia Ese futuro que a ti parece no importarte No te desquites tus molestias conmigo, ¿eh? Que tú eres la única culpable Apenas descubran que tu embarazo es falso ¡Nos van a correr a patadas de aquí! Ya, ya, deja de preocuparte Algo se nos va a ocurrir para quedarnos Nada más de pensar que la hacienda del recuerdo Fue heredada por esa mustia de Virginia Es que me da tanta rabia Tía, ¿de verdad qué? Hoy estás insoportable Es que ni ahora ni nunca voy a ser feliz Con la idea de que la maldita de Virginia Se quede con todo Ay, doctor, por favor ¿Qué no ve que nos tiene muertas de nervios Con su lentitud? Un momento, señora Estas apreciaciones que escribo Son muy importantes La cicatriz es bastante profunda Pero con una buena operación El resultado será exitoso ¡Ay, qué bueno! Ah, doctor ¿Y para cuándo podemos fijar la fecha de la operación? Dios mío, por favor Te suplico que ayudes a Patricia Para que logres recuperar la belleza de su rostro Que el cirujano tan bueno al que fue a ver Le dé buenas noticias Gracias Espero que Patricia vuelva a ser la de antes Como cuando la conocí Una mujer alegre Llena de vida y carácter recio Pero noble y orgullosa Dios mío, hazme el milagro Quiero operarme cuanto antes, doctor Por favor, indíqueme las fechas en que puedo hacerlo De hecho, podría ser antes del fin de semana ¿Usted podría, doctor? Por desgracia, señora Una operación de esta índole no se puede realizar tan rápido Es que de verdad, doctor, me urge Porque este tiempo me he dedicado a echar a perder mi vida Tengo muchos asuntos que resolver Además porque quiero recuperar al hombre de mi vida Me entiendo Todo esto tiene que ver con el amor Tiene que ver con el amor Y la posibilidad de que pueda ser feliz Y tener mi familia con el hombre que amo Bien, en ese caso la espero temprano mañana Vamos a realizar unos exámenes de rutina Y si todo sale bien En un par de semanas estaré operando Gracias, doctor Muchas gracias No te importa, ¿verdad? Tú con estar aquí feliz con tu coctelito, ya Pero déjame decirte algo, sobrina Cuando se den cuenta que tu vientre sigue tan bello como siempre Y tan vacío como tu cabeza La verás como no vuelves a tomarte un coctelito en esta piscina Ay, tía Estás imposible, pero de lo más divertida Ya Relájate No es conmigo con quien estás enojada, tía Sí, sí, tienes razón Es con esa mosca muerta de Virginia No solo se quedó con la hacienda, que casi era mía También se dio el lujo de levantarme como si fuera una pordiosera Y brindarme sus migajas para comprar su entrada al cielo Tú sí que odias a Virginia, ¿no? Con todas las fuerzas de mi corazón Álvaro Hola, Leticia, ¿cómo estás? Bueno, un poco ocupada con varios asuntos, pero ¿nos podríamos tomar un café? Sí, tengo unos minutos y lo que tenía tan importante dejó de serlo ¿Estás molesto? ¿Te pasó algo malo? Luego te cuento Sí, necesito ese café para pasar el mal trago ¿Vamos? Vamos Ay, tía, ya, olvídate de esa buena para nada Después de lo que le hizo Bruno Y ahora en la cárcel por intento de asesinato Solo le falta morir Sí, pero no lo ha hecho Y sigue siendo la heredera de la hacienda al recuerdo Ay, bueno Si tanto coraje te da que Virginia se haya quedado con la hacienda Deberías prenderle fuego ¿A la hacienda? ¿O a Virginia? A las dos ¿Entonces piensas seguir ocultándome el motivo de tu enojo? Más que enojo es preocupación Parece que estás metido en un lío grande Es ese asunto de la operación del rostro de Patricia ¿Ah, no sabía que Patricia se fue a operar? Acabamos de ver a una especialista Y dice que la puede intervenir en dos semanas ¿Y eso no te hace feliz? Si quieres tanto Patricia deberías estar brincando del gusto Al final ella va a poder recuperar el rostro del cual tú te enamoraste, ¿no? No es tan sencillo Creo que en cuanto Patricia vuelva a sentir confianza Va a regresar junto a Marcana Y yo quedo fuera de la historia No, esta espera va a terminar por matarnos a todos ¿Qué? Nadie se sabe el número del doctor nuevo ¿Qué? Ay, joven David Mejor es que se calme Y que ese doctor vea con tranquilidad Y calma la carita de la señorita Patricia Para que no la vaya a dejar más chocada de lo que estaba antes Pues yo nomás te quiero decir una cosa Tenemos que calmarnos, ¿eh? No las ven y no dar con preguntas que a lo mejor no nos quieren decir Y las vamos a comprometer Así que recuerden, no les pregunten cosas que no nos quieran decir ¿Entendieron? Sí, Domingo, ya Ahí viene ¿Qué pasó? ¿Qué dijo el doctor? ¿Y para cuánto la operación? No la abrumen Ya El doctor dice que a pesar de que mi herida es muy profunda La puede operar con muchas posibilidades ¡No me entiendes, Dios mío! Ahora solo tengo que hacer exámenes a la rutina Y si todo sale bien En dos semanas se realiza la operación Vaya No cabe duda de que los milagros existen, ¿eh? Y esta casa es un ejemplo Gracias, Dios mío Miren Haciste la mejor labor de tu vida Aunque ello implique darte por vencido Es que no es fácil Nadie dice que lo sea, pero tienes razón Con Patricia restablecida solo es cuestión de tiempo Para que vuelva con el día Pues eso es lo que dicen todos Pero yo tengo mis dudas Y voy a seguir peleando Te deseo suerte en tu batalla perdida Y me da gusto no haberme enganchado como tú en todo esto ¿A qué te refieres? Tuve un cierto contacto con Armando Que desembocó en un beso Y fue entonces cuando me di cuenta Que siempre me traía sobremanera Y que tal vez podía tener algo serio con él ¿Y qué pasó después? Pues para no caer en complicaciones ni equívocos Decidí hablar claramente con Patricia ¿Qué le dijiste? Abiertamente le dije que él me gustaba Y que si no pensaba volver con él Yo haría el intento de acercarme La verdad no lo puedo creer Y bueno, bueno ¿Y qué te contestó ella? Me dijo que debía separarse de Armando Porque no podía obligarlo a que la amara Ahora que ella estaba desfigurada Entonces lo lograste Patricia te dejó el camino libre con Marcano ¿Por qué pierdes la esperanza si has luchado tan poco? Porque fue el mismo Armando Que me dijo que a pesar de todo Seguiría amando a Patricia el resto de su vida Y preferiría ser sola que con otra mujer Digo yo, señorita Patricia Ese doctor que es tan bueno, tan bueno ¿No estará haciendo un dos por uno? A ver, Juana ¿Por qué lo dices? Lo que pasa, señorita Patricia Es que usted paga Y él me echa cuchillo a mí Porque yo me quiero hacer algunos arreglitos Por ejemplo, me quiero aumentar Así, gordísimo, como unos globos Afinar la cintura Y poner un poquito más ¿Cómo ves, Lorenza? Juana Tú no necesitas una operación Lo que necesitas es volver a nacer A ver, Juana La verdad no creo que el doctor Haga ese tipo de operaciones Pero te prometo Que en cuanto la hacienda Empiece a dejar ganancias Te voy a llevar Para que te hagan un cambio Y seas la más chula del pueblo No, señorita Patricia Lo dudo, ¿eh? Para eso Se tendría que ir usted De este país, de este mundo Porque ahora y siempre Usted siempre será la más hermosa Estoy de acuerdo Es verdad Es verdad Ahora que Dios me ha dado Esta oportunidad De volver a ser como era antes Valoro mucho la afortunada que soy No, tranquila, Patricia Todo va a salir bien Ya verás, hermanita Sí, hermano Y yo voy a rezar Todas las noches Para que quedes más bella De la que eres Sí Los amo Son muy buenos conmigo todos Te amamos nosotros a ti El doble No, no, no No, no Entonces te rendiste ¿No es así? Digamos que comprendí lo irremediable Cosa que tú deberías hacer No solo por tu salud mental Sino también física Desde que apareció Patricia En tu vida Has dejado de ser Lo que siempre fuiste ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Mírate Estás más delgado Ya no te ríes como antes Sabes que no comes Ni duermes bien Has hecho todo lo posible Por estar cerca de ella Y no has logrado más Que comenzar a destruirte Eso no es cierto Es que el problema Con diferencia tuya Es que yo sí tengo El valor de luchar Por lo que yo quiero Y no me desanimo A la primera derrota Al contrario Sí, al contrario Te cerras más y más Como si fueras un niño chiquito Que llora por un juguete En el medio del supermercado ¿No es así? No, no, Leticia No es así Porque lo mío con Patricia No es un capricho Es amor No habla El amor para que sea amor Debe ser correspondido Y Patricia no te corresponde Ella está enamorada de Armando A pesar de todo Ya deberías metértelo en la cabeza Enamorarte de otra mujer Debemos aceptar nuestra derrota Tú y yo deberíamos tratar De unir a Patricia y Armando Para que sean felices por fin Tenemos que hablar Oye ¿Pero cómo te atreves a entrar A hacer mi casa? Tú y yo odiamos a la misma mujer Y eso nos pone en el mismo bando Así que dejemos los formalismos Y vayamos al gran Bueno, te escucho ¿Qué es lo que quieres? Acertarle un buen golpe A Virginia Campos Miranda ¿Te interesa? Solo es el plan Muy sencillo Se trata de prenderle fuego A su propiedad La hacienda del recuerdo La quiero en ruinas Para enterrar con ellas a Virginia ¿Qué te parece? Me parece perfecto Es que parece mentira Por un lado, gracias a Dios Tú ya estás libre Y por el otro Patricia se va pariendo semanas Esperemos que todo salga bien Y Patricia vuelva a ser La misma de siempre Y acepte a Armando de nuevo Sí Así por lo menos Una de nosotras Podría ser feliz, ¿no? Voy al cuarto de Patricia ¿La policía vas a salir? Sí Voy a ir a la casa de Armando ¿Cómo lo hice la otra vez Cuando él estaba durmiendo? ¿La policía está segura De que eso está bien? Será la última vez que lo haga En dos semanas me operan Y la próxima vez que ve a Armando Voy a tener la seguridad Que no me va a rechazar Pero si Armando no te ha rechazado Ni ahora ni nunca Al contrario Tú no necesitas hacer todo esto Para verlo Buenas noches, señorita Virginia Fíjese que un chamaquito del pueblo Le trajo esta carta Sin remitente para usted ¿Una carta para mí? Qué raro Parece un anónimo Te espero en media hora En casa de tu padre Es de vida o muerte Que nos encontremos No llames al celular Ve directamente Que te voy a estar esperando Ricardo Bueno, entonces no es un anónimo Ricardo es el amor de tu vida Pero es... Bueno, es raro Que Ricardo me cite Y de esta manera Y especialmente ahora Que él y yo ya No tenemos nada que ver Es muy raro todo esto No sé qué hacer, Patricia Bueno, pues avisa bien No vaya a ser una broma De mal gusto ¿La letra es la de Ricardo? No sé Está escrito por computadora ¿Y qué piensas hacer, señorita Virginia? Voy a ir Patricia, no sé Tal vez Ricardo necesite ayuda Bueno Pero no te vayas a bajar del carro Con mucho cuidado Tú ten cuidado Y piensa muy bien lo que vas a hacer Tal vez no valga la pena Eh, perdone la pregunta, señorita Patricia Pero ¿dónde pensaba ir con ese velo Que le cubre el rostro? No Bueno, no pensaba ir a ningún lado Solo me lo estaba probando Ya que aún faltan dos semanas Para la operación Solo me lo estaba intentando ir con el rostro Júgel Manos Tocantos Tocantos Espíritu En ¿Para dónde va Virginia hasta ahora? ¿Será que la sigo para que no cometa una locura? De verdad, Teresa. ¿Tú crees que Virginia sea lo bastante estúpida como para venir a una cita anónima después de haber salido de la cárcel? Claro que sí, Graciela, no la conoces. Está muerta de amor por tu marido. Sí, esa mujer es una estúpida, pero con mucha suerte. Yo no sé cómo logró salir de la cárcel. No te preocupes, solo salió de la cárcel para venir a su propia tumba. Una vez que llegue, haremos que vaya al sótano. ¿Y eso para qué? La vamos a encerrar y luego le vamos a prender fuego a toda la casa. Así nadie escuchará sus gritos de auxilio. Esta es la última vez que tendré que usar este velo para cubrir mi rostro y besar tus labios. Mi querido Armando, en dos semanas tú y yo estaremos juntos para siempre y recordaremos esto como una horrible pesadilla. Marcos. De nuevo volvemos a vernos. Siempre va a la Patricia. Marcos, ¿cómo es posible que estés aquí? Pareciera que el destino quiere unirnos a Patricia. Ya deberías darte cuenta que yo soy el velado del amor de tu vida. ¿Cómo te escapaste del manicomio? Marcos, tienes que volver ahí por tu bien. Sí, no es necesario. ¿Qué no me ves? Estoy completamente culado. Yo no estoy loco. No, no. Eso no es cierto. ¿Qué te vas? Si la diversión acaba de comenzar. Pero ya basta, Fedora. ¿Qué no te das cuenta que ya me tienes mareado con tanta vuelta? Es que estoy desesperada, Bruno. Desesperada y harta. No sé, pero no por eso. Te voy a permitir que me vuelvas loco a mí también. Mira, mejor tómate un trago para que te tranquilices. No, ya no quiero tomar más. Voy a salir alcohólica de este maldito lugar. Pero deberías pensar que más vale alcohólica que muerta. Así que te calmas. Si no quieres que te macie nada más, voy a terminar con mi aburrimiento. Sé que me extraña a usted. No trates de negarlo, Patricia. Tú eres mía. ¡Sólo no mía! No te atrevas a gritar. Esta fiesta es privada. Es nuestra regesta de reconciliación. Tú y yo somos los únicos impregnidos. ¿Serías capaz de matarme después de lo que hice por ti, Bruno Montesinos? No es mi idea. Pero si estás tan harta de estar aquí, puedo darte una manita para que te vayas a otro mundo de una buena vez. Tal vez las cosas por ahí están más divertidas, ¿no? Ya déjame de bromas. Ni siquiera tú, que eres un asesino desalmado, serías capaz de matarme después que te libré de la cárcel. ¿Qué te parece si nos disfrazamos y salimos a divertirnos hasta el amanecer? ¿Disfrazarnos? ¿Disfrazarnos de qué? Por favor, Fedora. Insisto. Creo que matarte sería mucho más divertido. ¿Pero qué te pasa, Bruno? Tú también estás de muy mal humor. ¿Y cómo quieres que esté? Parece que únicamente salí de la cárcel para ser tu niñera. El tiempo pasa y no podemos completar la venganza contra los campos Miranda. Fedora, Marcos no está. Lo busqué por todas partes, pero no está. Marcos, por favor, suéltame. Déjame salir de aquí, te lo ruego. Por favor. No. No. El velo no, te lo suplico. Necesito saber qué te sucedió. No. Suéltame, suéltame, suéltame a tu amor. Por favor, vete, aléjate. Aléjate ahora que todavía puedes vivir con este acuerdo. No queda nada de la mujer que antes amaste. Nada. A ver, Ramona, cálmate. Siéntate. Ven. Según tú, Marcos salió contigo del manicomio y luego sin más desapareció. Así fue. Ya te lo dije, pero tú no haces nada por ayudarlo a buscarlo. Es que ya estoy dudando de que todo eso se venda. Tal vez Marcos siga en el manicomio, muy quitado de la pena, y tú... ¿Qué estás insinuando? No está insinuando nada, lo está diciendo. Que tú estás tan loca o más que tu hijo o vieja bruja. No, 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 no. Eso no puede ser. Que le hicieron el rostro que amó. ¿Cómo se debieron herir? Lo único bueno y puro que vio dentro de mi cabeza. Tu imagen. Tu recuerdo. Quiero que te vayas, Marcos. No soporto que me veas así. No puede ser que estés... que estés desfigurada. ¿Dónde quedó tu cara? Tu gran belleza. Tu belleza perfecta. No puede ser. ¡Ya basta! Yo no voy a permitir que se burlen de mi desgracia. ¿Y qué piensas hacer para impedirlo? ¿Cómo puedes tratarme de esta manera, Fedora? Éramos amigas, cómplices. Igual que lo eras de mi hijo. ¿Cómo puedes dejarme sola en estos momentos que más te necesito? No es eso, Ramona. Es que todo esto es muy extraño. Tú sabes que Marcos estaba muy grave y que iba a requerir mucho tiempo en el manicomio. Dado el caso que tuviera que salir, tendría que ir irremediablemente a la cárcel. Yo no estoy loca. Marcos está libre. Solo tenemos que encontrarlo. ¡Ayúdame! Tal vez extrañó tanto el manicomio que él mismo decidió regresar. Ya veo que te divierte mucho mi dolor, ¿eh? Tú has cambiado mucho, Fedora. Desde que ayudaste a escapar a este hombre, ¡ya nada te importa! ¡Ni siquiera sabes dónde está Marcos! No, no, no. Esto no está bien. Marcos. Marcos. Por favor, cálmate. No te pongas así. Maldita Fedora. La quiero matar. La voy a matar. Esa mujer solo tiene odio y maldad en su corazón. Acabó conmigo. Me enterró en mí, hija Marcos. Te juro que se la puedo cobrar. No. No vale la pena. Ya nada vale la pena. Escucha. Ahora voy a salir de aquí porque ya no tiene caso seguir hablando, ¿sí? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hay algo sucede. Tengo el sentimiento de que algo grave le está pasando a Patencia. Marcos, Marcos, escúchame, tienes que calmarte Patricia, perdóname, perdóname, te lo suplico Te perdono, te perdono, ahora tienes que irte porque yo tengo que salir ¿A dónde vas? Hasta ahí estás armando, ¿verdad? Por eso teniste el relo puesto para que no te vayas bien Marcos, Marcos, por favor ¿Sabes qué? Por eso que te hizo ganar es imperdonable Yo te prefiero echar un monstruo Para que siempre estés separada, hermano Marcos Corazón apasionado, que revive entre tus brazos Con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa Corazón apasionado, que me guía cada día Que contiene el latido, el amor y mi destino Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda para ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.